En el vasto lienzo de la historia, Mesopotamia destaca como una joya antigua, una tierra que vio los primeros destellos de civilización entre los ríos Tigris y Eufrates. Permítanme guiarlos a través de este viaje en el tiempo, desentrañando las complejidades de una región que sentó las bases para la evolución de la sociedad y el derecho. Adentrándonos en la bruma del pasado, nos encontramos con Mesopotamia, una vasta llanura que abraza la actual Irak. Este terreno, delimitado por dos ríos caudalosos, no solo brindó un entorno propicio para la vida sino que también fungió como un crisol cultural y civilizatorio. Consideremos, en primera instancia, la conjunción de elementos geográficos que definió la existencia misma de Mesopotamia. Los ríos Tigris y Eufrates, a pesar de ser fuentes de abundancia, también desafiaron a quienes habitaron esta región con sus impredecibles crecidas y desbordamientos. Esta dualidad marcó el escenario para el desarrollo de sociedades que, a su vez, debían lidiar con la necesidad constante de gestionar sus recursos y enfrentarse a los caprichos de la naturaleza. Como un tapiz que se teje lentamente, observamos el florecimiento de las primeras civilizaciones en la región. Sumeria, con ciudades icónicas como Uri-Uruk, se erige como pionera. Esta ciudad es estado, cuyas luces brillaron hace más de 5.000 años, fueron faros de innovación y complejidad social. La escritura cuneiforme, un sistema de escritura en forma de cuñas en tabletas de arcilla, se convierte en el vehículo que nos permite descifrar los relatos de esta época. Documentos administrativos, épicos mitológicos y códigos legales, como el Codex Sur-Namu, iluminan las estructuras sociales y las interacciones de estas antiguas comunidades. Sumergiéndonos más profundamente, vislumbramos un panorama socioeconómico fascinante y complejo. La economía, anclada en la agricultura y el comercio, experimentó un crecimiento considerable. Sin embargo, esta prosperidad trajo consigo la necesidad de regular la propiedad de tierras, el intercambio comercial y los asuntos legales relacionados. La estratificación social era evidente, con sacerdotes y reyes ocupando los peldaños superiores. La religión, más que una entidad espiritual, se entrelazó intrínsecamente con la vida cotidiana y la toma de decisiones políticas y legales. La sigurat, una imponente estructura religiosa, no solo simbolizaba la conexión con lo divino, sino que también reflejaba la jerarquía social. En este crisol cultural, la invención de la rueda, el arado y otros avances tecnológicos impulsaron el progreso, mientras que la escritura cuneiforme se consolidó como el instrumento esencial para plasmar leyes y registrar transacciones. Concluyendo esta panorámica, nos encontramos ante una Mesopotamia compleja y rica en matices. Estas primeras civilizaciones no solo fueron testigos del nacimiento de la escritura y las leyes, sino que también sentaron los cimientos para las estructuras sociales y económicas que aún reverberan en nuestras sociedades modernas. Este análisis crítico nos insta a reflexionar sobre cómo los desafíos de antaño continúan moldeando la evolución humana. Adentrémonos ahora en el intrigante terreno de los primeros sistemas legales de Mesopotamia, donde las leyes primitivas forjaron civilizaciones, brindándonos un fascinante vistazo a la compleja maquinaria legal de la antigüedad. Las primeras sociedades mesopotámicas se enfrentaron a la necesidad imperiosa de establecer normativas para resolver conflictos, administrar recursos y mantener la cohesión social. Este contexto demandó el surgimiento de códigos legales, documentos que reflejan las respuestas de la época a los desafíos emergentes. En el vasto repertorio de códigos, destacan tres prominentes, el Codex Ur-Namu, el Código de Esnuna y el Código de Lipitistar. Estas obras maestras jurídicas, esculpidas en tabletas de arcilla, revelan las complejidades y sutilezas de la justicia mesopotámica. Codex Ur-Namu. Datado alrededor del 2100 a.C., el Codex Ur-Namu, proveniente de la ciudad de Ur, se presenta como uno de los primeros códigos escritos. Este código, inscrito en tablillas de arcilla, se erige como uno de los primeros intentos sistemáticos de establecer normativas legales. Su enfoque detallado abarca diversas áreas, desde la propiedad y la familia hasta el comercio y la religión. Una contribución distintiva del Codex Ur-Namu es la introducción de un sistema de compensación proporcional en el que las penas corresponden directamente al daño infligido. Código de Esnuna. Este código, de aproximadamente 1930 a.C., se originó en la ciudad de Esnuna. Su enfoque específico en cuestiones contractuales y de propiedad revela la preocupación por regular la vida económica y social. Aunque menos conocido que el Codex Ur-Namu, el código de Esnuna despliega una perspectiva pragmática sobre la justicia y las relaciones comerciales. Código del Ipítistar. Proveniente de Isini redactado alrededor del 1870 a.C., el código del Ipítistar presenta una estructura más detallada. Se adentra en aspectos como las deudas y las herencias, mostrando una evolución en la complejidad de las leyes mesopotámicas. Sin embargo, el carácter fragmentario de las fuentes disponibles presenta desafíos en la comprensión total de este código. En este marco legal primitivo, los roles de sacerdotes y reyes eran fundamentales para la administración de la justicia. Los sacerdotes, como intermediarios con lo divino, desempeñaban un papel crucial en la aplicación de las leyes y rituales judiciales. La conexión intrínseca entre lo sagrado y lo secular permeaba cada aspecto de la vida, incluida la justicia. Por otro lado, los reyes, vistos como representantes terrenales de la autoridad divina, tenían la responsabilidad de promulgar y ejecutar leyes. Su papel como legisladores y jueces destacaba la importancia de la justicia como una extensión de la voluntad divina, y su capacidad para mantener la armonía social era fundamental. En esta inmersión profunda en los primeros sistemas legales de Mesopotamia, observamos la complejidad y sofisticación que caracterizaban las respuestas legales a los desafíos de la antigüedad. Los códigos no sólo reflejan la preocupación por establecer normas sino también la progresión hacia una comprensión más detallada de las relaciones humanas y la propiedad. Las interconexiones entre lo divino y lo secular, representadas por los roles de sacerdotes y reyes, subrayan la íntima relación entre la justicia, la religión y el poder político en esta sociedad antigua. Este análisis crítico nos invita a reflexionar sobre cómo estas estructuras legales primitivas sentaron las bases para la evolución de la jurisprudencia y la concepción de la justicia en el tiempo. Al observar el tejido de los primeros sistemas legales en Mesopotamia, nos enfrentamos a una reflexión profunda sobre los principios fundamentales que fundamentaban la noción de justicia en este antiguo escenario. La justicia mesopotámica, moldeada por la necesidad de gestionar conflictos y mantener la estabilidad social, revela principios arraigados en la equidad, la compensación proporcional y la regulación de las interacciones humanas. Al explorar los códigos antiguos, surgen sorprendentes paralelismos con los fundamentos de los sistemas legales modernos, la preocupación por la regulación de la propiedad, las transacciones comerciales y las relaciones familiares, evidente en el Código de Snuna y el Codex Surnamo, establece un precedente para la legislación civil contemporánea. La evolución del concepto de justicia en Mesopotamia dejó una impronta perdurable en la jurisprudencia actual. La conexión intrínseca entre lo divino y lo secular, representada en la figura del rey como intermediario con lo divino, estableció la noción de que la justicia no solo era un asunto humano, sino también un reflejo de la voluntad divina. Los principios de equidad, proporcionalidad y regulación que caracterizaron los primeros sistemas legales influyeron en la formación de sistemas legales posteriores. La idea de codificar leyes para establecer un marco normativo coherente se convirtió en un punto de referencia para la jurisprudencia moderna, donde la certeza legal es esencial para la estabilidad social. Asimismo, la presencia de una clase sacerdotal en la administración de la justicia destaca la conexión intrínseca entre moralidad, religión y legalidad. Esta interconexión continúa resonando en debates contemporáneos sobre la relación entre ética y derecho. En conclusión, la reflexión sobre los principios fundamentales de la justicia en Mesopotamia nos invita a reconocer la profundidad y la duradera influencia de estos primeros sistemas legales en la configuración de la jurisprudencia actual. Este análisis crítico nos recuerda que la evolución de la justicia es un viaje que se extiende a lo largo de los siglos, con Mesopotamia desempeñando un papel fundamental en el capítulo inicial de esta narrativa legal.